El ejército de Batas Blancas visitó para aplicar el BTI y realizar labores de fumigación, una zona de Managua que antes era parte del vertedero municipal Achureca, y ahora es un lugar donde fueron construidas centenares de casas en las que habitan igual número de familias en mejores condiciones. La idea era promover salud preventiva. Para combatir el zancudo, el dengue, porque muchas enfermedades. Yo limpio diario, aquí me ven y a veces me dicen personas que pasan. Y también yo tengo nietos que se enferman, le digo yo, y a veces por los zancudos uno tiene que mantener aseado el patio. Esta jornada de lucha antiepidémica visitaría en total 906 viviendas como parte de un trabajo conjunto que se realiza con todas las familias, a quienes también se les lleva un mensaje de prevención para que implementen medidas contra el dengue, chikungunya y fica. Hemos tenido una buena respuesta de la población, nos abren las puertas de su casa, en especial los que son los barrios populosos, como este barrio de Villa Guadalupe. Sabemos de que la gente atiende a las orientaciones del ministerio. En el caso de presentar algún síntoma como fiebre, dolor en articulaciones y la cuenca de los ojos, las autoridades médicas llaman a no automedicarse y acudir al centro de salud más cercano para ser valorado. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.